Y aparece otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y sobre su cabeza siete diademas. Aparece la mujer y ¿quién aparece inmediatamente al frente? El demonio. Génesis 3.15, enemistad entre Satanás y ¿quién? Y la mujer. ¿Ustedes no ven que es lo mismo? Aparece María inmediatamente, el dragón aparece al frente, pero ya si María está glorificada porque está vestida de sol, el dragón creció, la serpiente creció, ya no es una serpiente, es un dragón. ¿Y está lleno de qué? De corona. Corona simboliza poder. O sea, este dragón está lleno de poder. ¿Usted sabe quién le ha dado esas coronas a dragón? Nosotros. Cada vez que nosotros obedecemos a Satanás, ¿qué le ponemos en la cabeza? Una corona. Decimos, nuestro rey eres tú. Es que las naciones, como hoy en día, aborrecen a Cristo y aceptan la voluntad de Satanás, las naciones que le están poniendo al dragón en la cabeza, corona. ¿Que le pertenecen a quién? A Cristo. Y se la están poniendo Satanás. Pero vemos, la mujer que pare un hijo y el demonio, Satanás a fuente, en son de guerra porque se quiere comer al hijo. Dice que el hijo es arrebatado al cielo donde tiene Dios su trono. Jesús pasó por la tierra 33 años. No es nada comparado con toda la historia de la humanidad. Brevemente, ¿y dónde fue ascendido Jesús? Al cielo. Lo tal como dice la profecía. Dice que cuando Satanás vio que no podía contra el hijo, ¿contra quién se lanzó? Contra la mujer. Por supuesto que se lanzó contra la mujer porque él sabe que tiene un gran problema con la mujer. Y dice en Apocalipsis 12 que la mujer se refugió en el desierto. Para nosotros el desierto es el lugar donde hay arena y camellos y todo eso. Pero en Israel es desierto. Para los judíos el desierto es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Porque ¿qué hizo Israel por 40 años caminar por dónde? Por el desierto. Dios lo alimentó. Dios le dio agua. Dios lo protegió. Por eso, desierto en el lenguaje bíblico quiere ser el lugar donde Dios se encuentra y cuida con su pueblo. Dice que cuando sucede esto a finales de los tiempos, la mujer se refugia en el desierto, donde Dios cuida y alimenta a su pueblo. ¿Dónde Dios cuida y alimenta a su pueblo en estos momentos? En la iglesia. Para nosotros la iglesia es el desierto. Mientras vamos en un ambiente hostil y somos alimentados por la Eucaristía y por las aguas del bautismo. Por eso, ¿la mujer dónde se refugia? En la iglesia. ¿En qué iglesia? En la única que había en la época de Juan. ¿Tú sabes qué iglesia era eso? La iglesia católica, apostólica y romana. María se refugió en nosotros. Por eso, María no está refugiada en más ninguna otra iglesia. Cuando los protestantes llegaron 1.500 años después, María hacía 1.500 años que tenía casa. ¿Cuál era su casa? Nosotros. Se refugió entre nosotros. Y mira lo que dice en el versículo 13. Y qué curioso que es el versículo 13 del capítulo 12, versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido rojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de águilas para volar al desierto en su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentado un tiempo y tiempo y medio. Entonces, el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. Abrió la tierra a su boca y se tragó el río vomitado por las fauces del dragón. Entonces, enfurecido contra la mujer, el dragón se fue a hacer la guerra al resto de los hijos de la mujer. El dragón se lanzó contra el hijo de la mujer. ¿Pudo? No pudo. El hijo fue llevado al cielo. Después se lanzó contra quién? Contra la mujer. ¿Pudo? La mujer fue refugiada en la iglesia. Y ahora contra quién? Dice que enfurecido, cada vez más furioso. ¿Contra quién se lanza Satanás? Contra los hijos de la mujer. Esos son, ¿cómo lo mienta la Biblia en Génesis 3.15? La simiente. La simiente de la mujer son los hijos de la mujer. Dice que el demonio enfurecido se lanza contra los hijos de la mujer. ¿Por qué el demonio se lanza enfurecido contra los hijos de la mujer? Porque lo dice la palabra de Dios, que la simiente de la mujer va a tener poder ¿para qué? Para aplastarle la cabeza, para dejarlo sin poder. Él sabe que nosotros tenemos el poder. Nosotros no debíamos tenerle miedo al demonio. Él nos debe tener miedo a nosotros. Lo que pasa es que esto no se le explica al pueblo de Dios. Y nadie sabe el poder que tenemos nosotros. Que yo no debo tenerle miedo al demonio. El demonio es el que me tiene un pánico terrible a mí. ¿Y quiénes son los hijos de la mujer? Lo dice al final, en el versículo 17. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de la mujer? Los que guardan los mandamientos. ¿Y qué eran las únicas palabras que María dirigió a los hombres? Haced lo que Él les diga. ¿Qué hijo de la mujer tiene que hacer? La voluntad de Dios. ¿Y qué fue el único mandato de la mujer? Hagan la voluntad de mi hijo. Por eso, ahí está clarísimo. Los hijos de la mujer, la mujer que dijo, hagan lo que Él les diga. Se fuese de la guerra a los hijos de la mujer, que son los que mantienen el testimonio de Jesús.